Finalmente, quiero hacerles la invitación de unirse con nosotros en el esfuerzo de no perder la esperanza en medio de estas circunstancias difíciles y no perder tampoco el sentido de comunidad que tenemos en nuestra parroquia. Se siente normalmente con el templo lleno y todos rezando en las liturgias del tritulo, que ahora va a ser diferente, pero lo que queremos hacer es invitar a todos que participen en estas dos iniciativas que les he mencionado para hoy, jueves santo, y mañana, viernes santo, es de tomar unas fotos de su Semana Santa en casa, porque queremos luego hacer un montaje, un pequeño video de cómo vivimos eso, la Semana Santa en este año. Entonces, aquí tienes el correo electrónico donde pueden mandar sus fotos ayudándonos con este proyecto para armar esa muestra de la esperanza que mantenemos y la devoción que tenemos. Parte de la función de la liturgia, de hecho, como es culto público, nos ayudamos rezando juntos, viendo nuestros compañeros, ¿no? unidos en lo mismo. Y queremos tratar de no perder eso totalmente, como digo, en estas muy tristes circunstancias en que hemos sido deprimados de los consuelos de la fe de gran parte. Pero esa es una manera de tratar de salvar parte de eso. Entonces, vamos a estar pidiendo por todos ustedes en las misas. Quedamos a sus órdenes, como siempre, para cualquier cosa que les podemos ofrecer. No duden en contactarnos para confesiones, para otras necesidades. No les hemos abandonado por nada. Y vamos a perseverar. Gracias. Gracias.